¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! ¿Cómo preparan al toro? Y adentro nada más mucha gente ve que el toro sale de esta herramienta de trabajo que es. Es una herramienta del ganadero. Señores, para ser exactos, el cajón de la muerte, le dicen algunos. Otros, el cajón de la turbulencia, el cajón de la fama y el dinero, el cajón de los sustos, el cajón del miedo, donde las manos sudan, los pantalones tiemblan, el corazón se agita queriéndose salir de su lugar. Muchos versos, muchas palabras de cada uno de los animadores, locutores, cronistas, narradores de Caripeo, como usted los llame, ¿verdad? Y bueno, parte de eso es nuestra tradición mexicana. Y aquí está el cajón, en vivo y a todo color. Dice, antes los cajones se jugaban sin lámina, sin esta parte. Prácticamente era de puros tubos, donde el jinete tenía todas las facilidades de agarrar un toro, de montar un toro, donde el ganadero no tenía ventajas. El jinete se podía acomodar en donde él pudiera, en donde él quisiera. Poco a poco se vino revolucionando lo que fue la magia del jaripeo. Ganaderos que empezaron a tener buenos toros de reparo, ganaderos que hicieron tal vez con el afán de adornar o de representar su ganadería. Tenían que poner un nombre, hablemos de Rancho La Misión, de Rancho El Aguaje, Rancho Los Destructores. Entonces, hablemos de todas las ganaderías, la que sea. Aquí en Oaxaca también todo ganadero tiene su cajón. La gente a veces piensa que hay un solo cajón para todos lados. No, es un uniforme, es una identificación de los ganaderos. Usted ve el cajón, ve el logotipo. Ah, es ese rancho el que va a jugar, ¿verdad? Y efectivamente, pero esto tenía que evolucionarse para meter la lámina, meter el apoyo. Pero aquí vino lo que fue presionar a los jinetes. No podían bajar porque tenían lámina acá y lámina del otro lado. De igual forma, si lo llegábamos a abrir, mis amigos de la cámara, por ejemplo, una lámina, esta, no tienes apoyo, no tienes ventaja. Ya no bajas como los cajones de antes, que prácticamente deberían, o eran, eran para ser exactos, así, sin la lámina, solamente los poros de escalones, las puras barras de apoyo, prácticamente de tubulares. Esto se fue perfeccionando poco a poco. Comentan algunos conocedores de jaripeo que se está reglamentando el jaripeo. Yulibet en el bloque anterior comentaba esa parte de las espuelas. ¿Quién lo habrá reglamentado? ¿Quién dijo que así tenía que ser? Hay muchas asociaciones que ya trabajan en este tema. Muchos amigos que ya trabajan en este tema, interesante para toda la gente, para toda la familia de jaripeo. Es por ello que nosotros hemos tenido la oportunidad de preguntarle a los amigos conocedores en este tema que dijeron, bueno, vamos a darle una medida, ¿cómo debería de ser? Entonces, sigamos a la conclusión, que la altura del cajón, desde el suelo hasta el botín, hasta la barra de apoyo, tiene que ser de 1.40, 1 metro con 40 centímetros desde el piso hasta la barra de apoyo. Allí tendríamos la ventaja también para el jinete para acomodarse. 20 centímetros desde la barra de apoyo, donde está el botín del jinete, hacia arriba, para que el jinete tenga la barra de apoyo para acomodarse, agarrar el tubular y poder ejecutar la monta. 1 metro de ancho para que el toro tenga toda la accesibilidad para entrar, para moderse, para acomodarse, y el jinete pueda meter las dos piernas y pueda meter las espuelas, ¿verdad? Además, mis amigos, de largo, ¿cuánto tendría de largo? ¿Qué te gusta? ¿Cuánto mide un toro grande? ¿Cuánto mide un toro de la raza Cebu? ¿Verdad? 2.45, 12 metros con 45 centímetros de largo. Esto se lleva a cabo con diferentes ganaderos que entendieron la situación. Así el jinete tendría toda la oportunidad de ejecutar una buena monta. Así sean toros medianos, toros altos, toros de chaparritos le podemos llamar. Pero en realidad, en otros, en los años anteriores, cuando estuvo fuerte la tumbadera de jinetes, cuando salió fuerte lo que era el lazo, cuando salió fuerte el cajón, había ganaderos o hubo ganaderos que prácticamente hoy han tomado conciencia que le tapaban todo, que le tapaban prácticamente todo. No había ventaja para nadie. En el jinete tenía que brincar de acá, desde estas barras de apoyo para llegar a caerle al toro. Señores, esto es lo que pasa realmente en el jaripeo y todo esto nos ha llevado a que los jinetes también hagan su trabajo. Por eso esa espuela de gancho, por esa espuela un poquito más larga. Y todo esto lo estamos comentando a través de Jaripeo Extremo. Hoy hemos tenido la oportunidad de tomar el tema del cajón. Y así sucesivamente seguiremos con más detalles para todos y cada uno de ustedes, mi gente. Mientras, nos vamos a ir rápidamente al siguiente video, en este tercer bloque. Estos son del Rancho Los Titanes. Miren nomás, hombre. Ellos jugaron en Teotlalco, Puebla. Saludos a la gente de Puebla, hombre. A toda la gente que nos está viendo a la tierra de los camotes. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí regresamos. Aquí llega Rancho Los Titanes. Sí, señor. Jaripeo Extremo, adictos al peligro. ¡Ay, ay, ay! ¡Incríbanse y no lo llegan! ¡Falta, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Dale ese tremendo corazón! ¡Llámano su corazón! ¡Mempieza de varios disparos! ¡Aquí está! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Vaya! ¡El jefe la está haciendo grande! ¡El jefe está... ¡Falta, se ha deliciando! ¡Dale ese tremendo corazón! ¡Falta, se ha deliciando! ¡Dale ese tremendo corazón! ¡Ahí está! ¡A la vuelta, vaya! ¡Esto resulta de su corta pelea! ¡Le está de su corte! ¡Bonita llegaste saliente! ¡Quíntéselo! ¡Quíntéselo! ¡Quíntéselo, muchachos! ¡Corre! ¡No se oye! ¡Quieren juguetes! ¡No te gritan más fuerte! ¡A ver, a la vuelta de juguetes! ¡A ver, próximo! ¡A ver! ¡Me voy a, muy, muy! ¡Me voy a, muy! ¡Sí, sí, sí, en la ría! ¡Vamos a ver! ¡A ver, niños, niños! ¡Échense para acá, niños! ¡Ven, me echas a tres! ¡Que puedan levantar bien los espetes! ¡A ver, aplaudo a ti, señor! ¡Ándale, pues! Aquí está, repartiendo regalos de mis amigos. ¡Listo! ¡Párense a puerta, puerta, puerta! ¡Vaya! Bonita, bonita, elegante, caliente, el gato la está haciendo grande, el ausente, los titanes de Cuerda Vanga. ¡Vaya, bonita, aquí está, en el centro del juego, la boca riquecita, es el ausente, vaya, 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 el gatito, el gatito, el gatito, el gatito. ¡Quierta, puerta, puerta, puerta! ¡Vaya, salida, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Aquí está el gemelo, el higero será, el higero se mueve, quíte el higero, quíte el higero, ábrele, muchachos! Bien, de parte del Ayuntamiento de Teotlalco, como Presidente Municipal, en coordinación con la Presidenta del DIT, hágale llegar al señor ganadero, este reconocimiento de este bellísimo municipio de Teotlalco. También quiero saludar con mucho cariño, mucho gusto, a Filmaciones Jaripeo Extremo, por acompañarnos desde Morelia, Michoacán, que Dios los bendiga a todos, y muchas felicidades por su ganadería. ¡Qué bonito detalle, muchachos! Llevenos al amigo Israel Sinero, Rancho Los Titanes. Ahí está la foto para el recuerdo, muchachos, por supuesto, la cámara de Caripeo Extremo. ¡Adictos al peligro! ¿Y quién dijo un miedo? ¡Fuerta, puerta, puerta! ¡Vaya salida! ¡Aquí está el pasito! ¡Nas haciéndolo grande! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Aquí viene la vuelta, vuelta! ¡Aquí viene el joven del Estado! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Fuerta, puerta, puerta! ¡Fuerta, puerta, puerta! ¡Dale ese tremendo paso! ¡Y va a la vuelta, vuelta, vuelta! ¡La vuelta! ¡Fuerta, puerta, puerta! ¡Dale el barco bien sentado! ¡Aquí está martillando! ¡Vaya, soporta y sufre! ¡Luca, pelea! ¡Vaya, dale, que no participo! ¡Vaya, soporta y sufre! ¡Señoras y señores! ¡Estamos de regreso para todos y cada uno de ustedes! Acabamos de ver la jugada de Rancho Los Titanes en la ciudad de Puebla. ¡Qué jugador! Perdón, usted mismo, lo que estamos platicando antes de mandarlos al video, está viendo los cacones, usted mismo está viendo la comodidad de los toros o de los jinetes, júzguelas usted mismo. Me están llegando ya mensajes de texto y a través del WhatsApp de la gente del Estado de México que conoce la materia. Gracias, gracias, y eso nos interesa mucho a nosotros, que esto salga a la luz, que lo que usted piensa, que lo que usted escucha a través de este programa, pues también trate de usted de decir las medidas exactas. Ya tenemos una medida que nos mandan al Estado de México después del primer corte, después de este corte, se lo vamos a decir, vamos a seguir con el tema, cómo de que no, cómo de que no, cómo que nada más se va a quedar así, no, 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 qué pacho, qué pacho, qué pacho. Bueno, saludos para David Díaz, que se encuentra en Atlanta de parte de su esposa Belén Maldonado, saludos cordiales a nuestro amigo David, hasta allá a la Unión Americana que nos está viendo a través de la red social, saludos para Taxco, estamos viendo el programa a Carlito Fuentes Pérez, saludos cordiales a Kenny Marcos, son hermanos, saludos a la familia Rodríguez Calvo, muchísimas gracias, sí, señor. Saludos a mis nenas que son las fans, Mariana Miranda y Adriana de Jojocotlán, saludos a la gente de Jojo, gracias mi gente que nos ve a través del canal 152. Y bueno, pues mis amigos, es parte de lo que es el jaripeo, todo lo que estamos comentando, así como hemos tenido entrevistas con los jinetes ganaderos. Y bueno, hay un circuito Santa Mónica que se está dando con todo, señores. Hablar de ese cajón del circuito Santa Mónica también tiene mucho que ver. ¿Quieres ver todos los videos de las eliminatorias? Suscríbete en Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. Regresamos, nos vamos a corte, no le cambien muchachos, ánimo. Plaza de Turla, Guadalupana, ponle a sus órdenes, vamos de plaza redonda o recta, nominamos, contra anillos, para su jaripeo, evento masivo, nos ir como jinetes, ganadería locales, y nacionales, bandas, grupos y además, vamos a la renta, o le armamos su paquete, somos delegados, el rancho de la misión en Oaxaca, porque dicen por ahí, que si vienes a Oaxaca, y no tomas mezcal, no comes tlayudas, o no vas a un jaripeo, a la plaza de Turla Guadalupana, no has estado en Oaxaca, teléfono 951-184-0431, y 951-1808-36, plaza de Turla Guadalupana, porque a sus fiestas las hacemos nuestras. La nueva Ford Ranger no es para tenerla quieta, es para ensuciarla, meterla a esos terrenos que ni en sueños meterías otro vehículo, porque nació para el trato rudo, es para perderte como nunca, y encontrarte como siempre, nueva Ford Ranger 2017, tan imponente que resiste la realidad, nacidos Ford, nacidos fuertes. Estás disfrutando, Caripeo Extremo.